Si ahora me encuentro borracha, no es porque sea perdida Y estoy mandando un recuerdo que no me deja vivir en paz No me embriago porque quiero, como porque tengo pena Al saber que no me quiso y solo se burló de mí Quizás al ver como lloro, pensarán que soy cobarde Nadie sabe el sufrimiento que siento dentro de mi alma No me juzgué por mi facha, soy una mujer sincera Que tomo tanto y lloro para olvidar mi desgracia Y lloraré porque te quiero, no lloro porque me falta Amores tengo de sobra, como las flores del campo Como piedras del camino Salud, salud señora Gabina Muñoz de Aguas Amores sequesteres Andes